Te imaginas fotografías de tu llegada coleccionaba, ensayaba las palabras, las miradas El fin soñar no cuesta nada, más que un vacío al despertar Te imaginaba, con tanta magia tu caricia anhelaba El sabor de tu sonrisa, que todo era tan real Que hoy que estás aquí, creo que es un sueño Bienvenido a mi vida Esta soy yo, con algunos curitas La que te buscó en noches perdidas La que se entregó a historias fallidas Bienvenido a mi vida Eres más de lo que pedía Me siento tan agradecida Espera tu voz sentido Al fin estás conmigo Hoy entiendo Que lo más bello de esta vida Lleva tiempo Que no hubo paso falso Que era destino el nuestro Abrazarnos con la vida Contarnos las heridas Y hoy quiero Recorrer tus años en la voz de tus recuerdos Contarte mis alegrías, mis miedos Que eras un sueño Que eras un sueño despierto Bienvenido a mi vida Esta soy yo, con algunos curitas La que te buscó en noches perdidas La que se entregó a historias fallidas Bienvenido a mi vida Eres más de lo que pedía Me siento tan agradecida Espera tu voz sentido Al fin estás conmigo Bienvenido a mi vida Bienvenido a mi vida Bienvenido a mi vida